Música Música Dale yo nada Chualo pelas Vamos 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 arriba Los brazos y la cabeza derecha Vamos 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 arriba Vamos Rafa 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 Vamos 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 Rafa 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 Vamos Rafa 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 Yo soy malo porque después les muestro el video a Flav Dale Hola Zancada larga Véjame Véjame Bienvenido Vamos Vamos Véjame ¡Vamos! Bueno, saliste rápido Y además saliste rápido ¡Dale, yo va! ¡Dale! Pero aparte a mí estoy con el metal aire, ¿no? ¿Cuál te puedo hacer? No, pero hay poco oxígeno en el aire ¿Verdad, José? Que hay poco oxígeno en el aire Estás paseando, Cáceres, dale Estás paseando, Cáceres, dale ¿Quieres? Tienes que bajar 46, dale ¿Yo? Sí, dale Estoy acá en Paraíso, dale ¿Es justo hoy? Sí, hoy, dale A buscarme, dale ¿Me mando a Claria? No, el enemigo ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha pasado Felipe? ¡Vamos! 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 ¡Está con Shuana! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Shuana! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Pero no levantes el ritmo Dale, dale, dale Anda a buscar la espalda Dale, yo me estoy quedando, dale Busca espalda, quédate un rato y busca espalda Dale, arriba, dale Pique, pique Vamos Vamos Dale, yo puedo ir conmigo, dale, vamos Dale, dale Marcia Dale, vamos Bacame los brazos Venía el ritmo de antes, dale Juegue, dale El brazo largo Largo el brazo Tira el derecho Dale, vos juegue Cambia el aire siempre Cambia el aire siempre Dale, dale, no te quedes No te quedes Baja más el brazo, bajalo si no te vas a cansar Y tira con él Dale, vas muy bien Seguí Busca espalda, quedate un rato, seguí Dale Fabián Dale Usa la muñeca esa que tenés colgada Eso Fabián, eso Vamos 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 ¿Vas bien, Raúl? No. Bueno, pues se te ha pasado ya sabes. No, digo ni calor. un poco que los de 5 nos tienen confundido dale dale pasa 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 dale 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 vamos vamos bien Juan muy bien no Micaela Vinay para que no diga no sé el nombre acaba de vibrar no que me toco a mi si dale wilfer mas abajo los brazos tira con el puño tira con el puño no mas Luisito dale a trotar dale Luis van a ser menos de 10 no te duermas Mario no te duermas Mario no te duermas vamos 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 mario es la llegada dale vamos Luis vamos vamos baja al izquierdo Luis vamos andas bien si vamos que hay falla Luis and vamos usamos los brazos mas dale Micaela rodilla vamos 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 arriba mas suelta dale dale Mone suelta eso pasa Mone pasa perdon vamos 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 mi brazo largo usalo descansamos un poco vamos 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 dale Mone dale Mone dale Mone vamos dale Vicky dale Estas arrastrando las piernas El brazo está bien Dale, vos podés Más rodillas Skipping Dale, dale Atrás de él, dale Eso, Vicky, eso Levantá el cuerpo, dale Vamos No te manques, Mone Vamos, vamos Dale, Flaky, dale Siete kilómetros Treinta y tres cincuenta Mone, dale Cambia el aire Dale, dale, vos podés Soltá los brazos Dale, Gustín, dale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! En grupo Cuidado Cuidado, atrás, cuidado Cuidado, atrás